A pesar de mostrarse optimista, José Romero, estudiante del último año de Derecho en Venezuela, relata que está llevando lo mejor que puede el tema de la cuarentena. Sin embargo, la angustia por lo que suceda con su carrera es algo que está latente, puesto que asegura no ha recibido clases ni siquiera a distancia durante el último trimestre. La cuarentena se ha seguido extendiendo, aún así con esta nueva flexibilización que ha intentado colocar la universidad y la educación en general en el país no está incluida dentro de esa flexibilización, entonces por ahora no se ha podido avanzar en actividades presenciales. En ese marco y debido a la pandemia, el integrante de la Federación de Centros Estudiantiles de Venezuela, Ezequiel Montilla, manifestó que actualmente el mercado laboral en Venezuela es sumamente limitado. Ejercer una carrera es completamente difícil, porque el acceso al campo laboral es muy limitado y como va a quedar la economía después de la pandemia va a ser aún más difícil. Ejercer una carrera en un futuro es algo completamente cierto para nosotros. El estudiante de Historia de la Universidad Central de Venezuela, Ricardo Millán, por su parte, dijo que hasta el momento no sabe cómo podrá culminar sus estudios debido a múltiples factores. No solo es el tema de ver clases, es el tema, por lo menos en mi caso yo soy tesista de la Escuela de Historia, no he podido defender, pensar en un retorno a la universidad. Se complica más entendiendo que hoy en día la universidad está careciendo de agua, de internet, de luz. A pesar de las denuncias, el ministro de Educación Universitaria del gobierno en disputa, César Trompis, informó recientemente que el 90% de las casas de estudio del país se han sumado al denominado Plan Universidad en Casa. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.